Expo Agro Digital es una novedosa plataforma que vincula a compradores y vendedores del agro de manera virtual, gratuita y segura. En la Expo, las empresas de maquinaria agrícola, servicios, insumos, automotrices y bancos ofrecen descuentos, promociones y beneficios. No importa el lugar donde estés, si sos productor, contratista, técnico, empresario y formás parte del agro, esta es una gran oportunidad para vincularte y hacer negocios. Vas a poder acceder loggeándote en nuestro sitio web o desde nuestra aplicación. En la Capital Digital de los Agronegocios encontrarás un directorio de cientos de expositores al que podrás ingresar a través de una búsqueda inteligente. A tan solo un clic podrás ver sus productos y servicios. Y si no querés desaprovechar ninguna oportunidad, en la sección de AgroShock podrás ver las diferentes ofertas y promociones de las empresas participantes. Una vez que hayas decidido a quién contactar, podrás visitar su microcirlo. Así como ocurre en la muestra física, cada empresa te recibirá con su porfolio de productos y servicios seleccionados y con promociones especiales. Lo más interesante es que podrás ponerte en contacto en vivo y en directo con un representante comercial a través de una videollamada para realizar todas tus consultas. En Expo AgroDigital también podrás disfrutar de charlas en nuestro auditorio con disertantes de primer nivel, participar de remates ganaderos televisados, disfrutar de la máxima tecnología del tecnódromo, realizar consultas online a técnicos del Centro de Expertos y ser parte de las rondas internacionales de negocios con el fin de generar nuevas relaciones comerciales para el desarrollo de más y mejores mercados. Además, contaremos con el apoyo de los principales medios de comunicación que potenciarán la difusión de la capital digital de los agronegocios. Para no perderte nada de la Expo, recibirás notificaciones sobre las próximas actividades y podrás mantenerte informado sobre lo que ocurre en la Expo a través de la sección Noticias. Expo AgroDigital, al alcance de tu mano.